¡Suscríbete! 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 Pura es un sitio muy importante, muy importante para DSM. Aquí hacemos el pechoil que enviamos a todo el mundo. No podemos hacer eso sin Pura. Pura hace un gran trabajo. El Liga de la Integración es muy importante para todos los trabajadores porque los desconecta un poco de las labores diarias. Es importante porque, como podría decir, unimos más los vínculos de confraternidad y de camarería entre todos nosotros. Fue una experiencia nuevamente extraordinaria donde todos adquirimos el compromiso, donde todos nos integramos, reímos, participamos, donde demostramos la actitud y liderazgo de lo que todos los trabajadores de DSM representamos aquí en esta empresa. Actitud, liderazgo, motivación y, sobre todo, la unión y la armonía que tenemos entre todos nosotros. Es un momento para poder expresar lo que sentimos, lo que llevamos en el día a día, en la CHAM, en el trabajo. Que por más complicado que sea, por más que tengas situaciones adversas y que a veces te sientas un poco más porque las cosas a veces no salen bien, pues te ayuda a que esto se enlace más, como te dije, ¿no? Para que, de alguna u otra forma, lleguemos a compenetrarnos más y lleguemos a ayudar a que DSM sea un hombre bien reconocido. Ahora los chicos estaban un poco desanimados porque habíamos perdido y lo que les decíamos era, o sea, siempre en la vida van a haber este tipo de situaciones, ¿no? No siempre las cosas van a salir como nosotros queremos, pero eso debe ser un punto de partida para ver qué nos faltó y poder mejorarlo y, bueno, tomar eso como un aprendizaje para la próxima vez hacerlo mejor. Música 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 Este momento es muy especial, poder compartirlo con todos, compartirlo con la pasión, compartirlo con el espíritu de equipo y ser considerado parte de la equipo es extremadamente especial para nosotros. Música 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 Música